Estuvimos en la tercera Expo Logística y Transporte Bajío 2023, celebrada en el Querétaro Centro de Congresos, donde encontramos avances tecnológicos para automatizar completamente un almacén por medio de robots e inteligencia artificial. Conoce la empresa mexicana Octopic, que ha sido considerada por Intel como su proveedor del año en 2021. Hola, yo soy Erick Valdez, trabajo parte en el área comercial y también en el área de eventos de Octopy. Octivote es un robot que puede navegar de forma semi-autónoma o de forma manual con uno de nuestros dispositivos. Entonces, generalmente, lo que hago yo en los eventos es poder literalmente navegar, ¿no? Él navega atrás de mí y él también puede hablar. Esto que se encuentra aquí es Goliath. Goliath es uno de nuestros robots más recientes. Es un robot que navega de forma autónoma. También puede navegar de forma manual, al igual que Octivote. Y está diseñado totalmente para la industria. La intención de Goliath es de que él pueda trasladar carga de punto A a punto B. Goliath tiene la capacidad de cargar pallets e inclusive no solamente de arrastrarlo, sino de ponerle peso arriba, ¿no? Podemos poner desde hasta 200 kilos, 250 kilos de carga. Al igual que el robot tiene la capacidad de poder trasladar hasta una tonelada, ¿no? Hace un momento les platicaba que nuestros dispositivos no solamente pueden ver, ¿no? Sino también observan con la inteligencia artificial. De este lado se encuentra uno de nuestros tótems. Primero te hablo un poco más del hardware, ¿no? Nosotros desarrollamos ese tipo de dispositivos que están hechos no solamente para la industria, sino para otros factores como puede ser publicidad para el tema de marketing. En este momento, lo que estás viendo aquí en la parte superior de la pantalla es inteligencia artificial. Nosotros lo llamamos VICO, visión computacional. VICO para los cuates, ¿no? Esta inteligencia artificial lo que hace es que tú puedas saber quién sí trae, en este caso está hecha para saber quién sí trae el equipo de protección personal. Por último, se encuentra aquí otra de nuestras bases navegadoras. Esta base tiene una peculiaridad, que es que, aparte de que puede navegarse de forma autónoma con un controlador, como lo fue con la tableta, este también puede navegarse por teleoperación. Mediante un óculos, nosotros podemos navegarlo con realidad aumentada. Se le pone aquí un gadget arriba, que es una cámara 360, con la cual literalmente puedes ver lo que el robot está navegando. Esta es una base que está también hecha y pensada para que podamos operarla desde algún otro lugar, no necesariamente dentro de la sala de operaciones, ¿no? Lo podemos operar totalmente por conexión a internet. Al momento en el cual ya tienen poca carga, pueden conectarse automáticamente a un centro de carga que pongamos estratégicamente. Literalmente, ellos se cargan solos, ¿no? Para Citicro MX, Sergio Pérez. Citicol Transporte Edición 2023 será el mejor lugar para conocer lo mejor de nuestra industria y hacer grandes negocios.